Está ahí en escena, justamente, el doctor Miguel Conejo Rebosa y Fabián Hayashida. El doctor. Que nos van a hacer cumbia pop, latino y quebradita. Cuando me digan, señores y señores. Vamos, Conejo, hasta la final. Vamos con los cinco segundos. Ellos podrían ser los que se consagren como los ganadores del año. Lance, señor director. Suerte, compañeros. Ya me han dicho por ahí que me estabas engañando. Mientras que yo estaba lejos, tú te ibas vacilando. Con quien menos te imaginas, abrenlo a tu marido. Todita está barrido y le dicen la escobina. ¿Qué le voy a hacer a este hombre que se crea un galán del mundo? Si estabas con mi vecina, con mi hermana, con mi prima, con mi amiga, mi sobrina, y hasta creo que con la menos. Más, más, más. Más, más. Dame la libertad. Más, más. Para entrar en tu alma, hacer que soñar. Más, más. Suelta la rienda, pierde el control. Vuelve ese cuerpo a lo consaborado. Y ahora, dale, no pare, no deje de bailar. Más, más. Dame la libertad. Habla tu canción, Badán. Para entrar en tu alma, hacer que soñar. Echa tu palabra, no te quede de paz. Suelta la rienda, pierde el control. Vuelve ese cuerpo a lo consaborado. Y ahora, dale, no pare, no dejes de bailar. Que la vida es una fiesta, goza. Sigue, 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 dame, va. La novia yo tengo, es mi niña que no piensan. Pero tiene un defecto, es niña fresa, es niña fresa. Cuando vamos al baile, vamos varias parejas. Voy a la cordosa, se llega el mesero y todo se empieza. Que le sirva el despache. No, no. Que le sirva el cerveza. No, no. Que le sirva el refresco. No, no. Abo de la dos sorpresa. No, no. Que lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa. Que se le atoja a la reina, que quiere la niña fresa. Que le sirva el despache. No, no. Que le sirva el cerveza. No, no. Que le sirva el refresco. No, no. Abo de la dos sorpresas. No, no. Que lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa. Que se le atoja a la reina, que quiere la niña fresa. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Aline de Juentes, escucharán casi los últimos veredictos del jurado. Son 35 minutos los que nos separan de conocer quién es el ganador. A la cuenta de 3, 2, 1. Voten, por favor. Paletazo, miembro del jurado. 3, 2, 1. Muéstrame sus paletas. 8, 9, 10 y 8. Promedio de respetable, jefa. 9. 9. A Camerino, por favor. Van directo hasta la final. A ver quién queda.